Bueno en este video vamos a aprender a hacer un bonsai desde cero Así que no va a hacer falta que tu ya tengas un conocimiento previo Ya que pues este video va a estar destinado para todos aquellos que quieran iniciarse en este bello arte que es lo de un bonsai Pero para comenzar que es un bonsai Un bonsai es un árbol en una maceta Es por eso que lo que tu tienes que fijarte muy bien es que la planta que vayas a elegir para hacer el bonsai Debe desarrollar leña, es decir, tiene que tener un tronco grueso como los árboles Para que aparente que es un árbol pequeño en una maceta pequeña Para esto vamos a necesitar que la planta se adapte o que se acostumbre al pequeño espacio Por lo tanto tenemos que invertirle tiempo y muchísima paciencia Debido a que pues es un proceso que puede tardar hasta un año, un año y medio para lograrlo Una cosa que debes de considerar para hacer un bonsai Es que necesitas ver que la planta que tu ya tengas Ya tenga un avanzado tiempo de desarrollo Es decir, no se aconseja que la planta que vayas a utilizar sea desde semilla Debido a que va a tomar mucho tiempo llegar a estas condiciones que te permitirán hacer un bonsai Entonces, lo que primero debes de hacer es buscar una planta Vaya sea en un vivero o en algún lugar, en algún bosque recolectado Que ya tenga una característica de leña Es decir, que ya su tronco ya comience a mostrarse de esta manera Bueno, lo primero que tenemos que hacer es formar un pre-bonsai Es decir, es el proceso que va a determinar el árbol Para que éste se acostumbre a estar en un espacio reducido Como por ejemplo, en este caso el mango que tengo yo aquí Estamos formando lo que es el nebari El nebari es el engrosamiento o la apariencia de vejez Que el tallo adopta mediante varias técnicas O mediante el tiempo que tenga el árbol, la edad Como lo puedes notar aquí ya en este pre-bonsai de tamarindo El tronco ya luce un aspecto de vejez El cual se lleva con el tiempo Y para esto necesitas muchísima paciencia En este caso el mango, lo primero que hice yo fue Pues dejarlo crecer Que sacara una primera rama principal La cual la obtuve que creciera a un tamaño considerado Más o menos por acá Para que lo que es el tallo inicial Que sería el nebari comenzara a engrosar Una vez que éste obtuvo un engrosamiento pues adecuado Lo que yo hice fue Trozarlo Y no permitirle que retoñara En ningunas partes elevadas A partir de este punto Hacia arriba Lo que hice fue esperar a que sacara yemas en esta parte Retoñara Y ahora sí dejar crecer el tronco Para que tomara este aspecto de vejez El nebari Entonces esto es lo principal que hice Entonces Si tú quieres ahorrarte ese tiempo Desde que la semilla emerge Hasta que ya tienes esa apariencia Pues es mejor y es más recomendable Que busques una planta En un vivero Y así pueda saltarte todo este proceso Como te puedes dar cuenta Aquí yo tengo lo que es Una plantita de acacia Que ya está comenzando a desarrollar Pues leña Esta acacia es desde semilla Si te das cuenta Yo la tengo en una maceta muy pequeña Debido a que estoy acostumbrando al Al arbolito Por así decirlo A que esté en espacios pequeños Bueno lo que nosotros conocemos como pre bonsai Es ese procesamiento Entonces lo que vamos a hacer primero Es que vamos a conseguir una maceta Lo más pequeña que puedas Y vas a conseguir una planta Que ya tenga estas características Lo vas a dejar ahí aproximadamente por un mes Hasta que este comience a retoñar Una vez que retoñe Vamos a comenzar a darle forma a lo que es la copa Vamos a tratar de irla podando Periódicamente Es decir Cada mes Cada 15 días Para que este vaya tomando una forma Triangular Otra cosa es que el bonsai Que tú vayas a hacer Siempre tiene que estar expuesto A horas de luz solar Debido a que como son plantas Como son árboles Estos tienen que recibir Todas las estaciones del año Por eso es que no existen árboles de sombra Otra cosa que tú puedes ver Es que puedes hacer un bonsai A partir de un limón Que fue adaptado O que lo tienes Gracias a un esqueje Estos son mucho más fáciles De que vayan formando la copa Y mientras va formando la copa Tú vas a ir cuidando Que la raíz no se estrangule Por el pequeño espacio Una vez que eso ocurre Con que tú rasques un poco Vas a encontrar raíces Y ese va a ser el momento exacto Para sacarla Hacerle una poda de raíz Que más adelante voy a hacer Y poderlo ir adaptando A una maceta un poquito más grande Pero siempre y cuando Considerando el tamaño Entre la planta y la maceta Los cuidados en cuanto riego Es pues muy similar Tienes que irlo regando Dependiendo del lugar Donde tú vives Si es un lugar Donde no llueve mucho Hace muchísimo calor Pues quizás tendrás Que regarlo todos los días Pero si vives En un lugar templado Donde llueve seguido Entonces ahí Pues bastará Con que lo riegues Una semana Quizás Si no llueve En esa semana Lo regarás cada tercer día Eso va a variar mucho Del lugar donde tú vivas Ahora si vives En un lugar Donde los fríos Son muy 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 extremos Pues tendrás que meter Tu planta Al interior de tu casa Para que este No reciba Las consecuencias Por una helada En cuanto a la fertilización De los bonsai Estos puedes Irlos fertilizando Pues cada seis meses Lo puedes hacer Con fertilizantes orgánicos Que puede ser A base de Té de plátano Entre otras Recetas Que hay Pues en internet O también puedes Aplicarle sulfato De amonio Que es rico en nitrógeno Puedes aplicarle Un superfosfato De calcio simple Que le vas a agregar Lo que es El fósforo A la planta O quizás Un cloruro De potasio Para agregarle potasio A la planta Esto lo vas a hacer Prácticamente cada seis meses Debido a que Como es una planta pequeña No va a requerir Muchísima cantidad De fertilizante Ni tampoco va a ser Tan necesario Que lo apliques Tan frecuentemente Una planta De forma biológica Herbácea No te va a funcionar Para ser un bonsai Debido a que Son plantas anuales Que con el paso del tiempo Es decir Con un año Un mes Unos cinco meses Seis meses Dependiendo La especie Que tengas Pues esta va a llegar Y va a cumplir su ciclo Va a morir Entonces un bonsai Tiene que ser Una planta Perene Que dure Muchos años Entonces es por esto Que se aconsejan Que sean Plantas de forma biológica Árbol Para que así Tú puedas Obtener un bonsai Que quizás Te dure Generación Tras generación Y pues Después tengas Un arbolito Que Pues sea la descendencia De la familia En el siguiente video Vamos a empezar A hacer un bonsai A partir De un esqueje Que vamos a hacer De este limón Voy a preparar todo Para que ustedes Puedan hacerlo Junto conmigo Vamos a ir Hasta Vamos a ir haciendo Paso por paso El bonsai Vamos a trabajar En el nevary Vamos a trabajar En las raíces Vamos a trabajar En la poda Inclusive Vamos a trabajar Hasta cuando ya Este la fructificación Entonces Pues va a ser un video Pues muy Muy emocionante Así que espero Que les guste Y que sigan Pues Esta serie De como hacer Un bonsai Desde cero Pues eso sería todo Por el momento Una breve explicación De lo que es un bonsai Si tienen alguna duda Pueden dejarlo Aquí en la caja De comentarios Con mucho gusto Yo se las voy a contestar Y pues si no Me pueden buscar En mi página De facebook Como Macetoguerto Taxco Y pues nada Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En un próximo Saludos Gracias Gracias.